Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en Mega Soriana y les quiero mostrar las ofertas. Hoy están al 2x1. Todo este departamento en donde están los botes de basura, los cestos para ropa, los tambos, todas las cubetas, las tinas, todo está al 2x1. Así que no te muevas de tu lugar y comenzamos con este recorrido. Hay diferentes botes de basura, pero mi preferido es este blanco. El 2x1 estará hasta el día 14 de julio. Hay una gran variedad de cestos o de estas canastas que son para la ropa sucia. Están al 2x1, hay en diferentes tamaños y colores. Las cubetas que son para limpiar el piso también están al 2x1. A ver, estos paquetes de vasos, algunos tienen 8 piezas, otros tienen 12 piezas y están también al 2x1. con el 2x1. Los bonitos que son para limpiar el piso también están al 2x1. Quiero mostrarte estos dos dispensadores de agua que están muy padres, son 2 modelos diferentes y los dos tienen su soporte de metal. A ver cuál de los dos es el que más te gusta Y también están al 2x1 Este paquete de vasos tiene 4 piezas Y también está al 2x1 Te voy a mostrar más modelos Y también vienen por aquí algunas copas Que están muy lindas Y también vienen por aquí Esta otra caja de vasos contiene 18 piezas Se ven muy padres los vasos Aquí te los muestro Y si te gustan, ya sabes que están en Mega Soriana al 2x1 Esta jarra está al 2x1 Y viene también por aquí una vajilla Que también está al 2x1 Creo que vale la pena Puedes comprar cosas muy lindas Y a buen precio ¿Qué tal estas copas? Quiero decirte que todo lo que es cristalería está al 2x1 Así que no te muevas de tu lugar Y vamos a ver qué tenemos por aquí Hay una gran variedad de copas, de vasos, jarras Hay muchas cosas No te muevas de tu lugar No te muevas de tu lugar Copas me encantaron Esta naranja Estas de color tornasol La negra están hermosas ¿Y qué tal estas hermosas tazas? Todo al 2x1 Hay cosas muy bonitas Que yo te voy a seguir mostrando Así que tú Sigue disfrutando de este recorrido Yo te ho adelanté Estos vasos están muy padres, los hay en dos tamaños y te lo voy a mostrar un poquito más de cerca a ver si se alcanza a apreciar qué tan lindos están estos vasos. Voy a mostrar algunos paquetes con vasos que están muy lindos como estos que son de diferentes colores y están al dos por uno. Recuerda que toda la cristalería está al dos por uno. Estos vasos también están muy lindos, son grandes y el vidrio es grueso, la verdad es que valen mucho la pena. Aquí vamos a ver algunas jarras, hay unas muy padres que te voy a mostrar. ¡Gracias! Esta jarra fue mi preferida y quiero mostrarte estos vasos que hay para la cerveza o vasos normales y también entran en esta promoción del dos por uno. Te voy a mostrar este vaso y este taza. que viene por aquí que son para medir los líquidos están muy padres me encanta la cristalería que está ahorita aquí en megas oriana yo te voy a seguir mostrando muchas cosas lindas que puedes encontrar aquí y con esta excelente promoción que veas estos bol están grandísimos están muy padres para una ensalada si tienes familia reunida creo que tienen el tamaño perfecto refractarios son de vidrio y tienen su tapa están 2 por 79 pesos valen mucho la pena aquí te muestro otro igual pero en diferente tamaño y una gran variedad de bandejas para hornear que te voy a seguir mostrando recuerda que todo esto pagas uno y te llevas uno gratis el momento de que veamos los toppers hay una gran variedad de ellos todo esto también entra en esta promoción del 2x1 lo personal estos toppers me encantan salen muy buenos son de muy buena calidad vas a encontrar toppers de la marca eco en diferentes tamaños están padrísimos aquí te los muestro y este topper está grande y su precio se me hace muy accesible quiero que veas estos toppers que vienen por aquí que también se me hacen de muy buena calidad quiero mostrarte estos organizadores para tu refrigerador o para tu alacena la verdad es que están muy padres y entran también en la promoción del 2x1 y 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